¡Uha! 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 Señito, ¿cómo se llama? Irene Hernández Oiga, señito, de casualidad que vendían guaraches Más para adelante, consíguelo ¿A qué? ¿Qué es lo que usted vende? Sombreros, guitarritas, hamacas, zarapes, gabanes, vestidos típicos Para toda ocasión, para todos los festivales de las escuelas Gracias, señora, vamos a seguirle Mira, pues aquí ya encontró unos guaraches Mira, re bonitos, re chulos, que venden a qué Pero pues estos van a enseñar chiquitos Vamos a preguntar a ver si tienen el número de mi pata ¡Buenos días, señor! Oiga, ¿a cuántos pesos dan los guaraches que están allá afuera? 120 Oiga, señito, ¿de qué número tiene el más grande? El 8 Ah, no, no estoy tan patona ¡Héjole! Bueno, pues vamos a seguir a otro lugar ¡Muchas gracias, señor! Ay, vamos a ver si aquí en este localcito sí tienen ¡Buenos días, señor! Buenos días ¿Cómo se llama? Fernando Flores Oiga, señor, es que me mandaron para que me compraran unos guaraches Porque estos no les gustan a las guaras de ahí del programa ¿Usted tendrá uno? Sí, le muestro lo que tengo, señor Ay, como uno de como que del número 4, ya me midieron la pata Bueno, pues ya me quedaron estos guaraches Ya me quedaron re bien y tan re tiagusto Hay que pasar los chaceres de la casa Entonces, señor, me voy a llevar esto Ándele, muy bien Sí, quédense, le pongo una bolsita No, André, así me los llevo puesto Bueno, ya estamos aquí en número mero Ya le íbamos a entregar los centavos que nos dio el patrón para comprarme los guaraches Oiga, entonces, señor Fernando, ¿cómo me los va a dejar? Eso se lo voy a poner en 130 Ándele, ya nos hizo el rebaje, déjimelo y pago A ver, déjeme ver si lo completo Mere, aquí, sí, completo con eso, señor Con eso me lo completamos Déjeme darle su cambio Para que no le vaya a faltar nada Ándele, ya ven, aquí hay gente de calidad Y nos ofrecen un servicio excelente Así le van a sonrisota y nos enseñó la mazorca para la cámara Ándele, ya, también voy a comprar un chocolate Oiga, señor, quiere mandarle un saludo a su champayate Alguien que tenga ya en casita que lo divise Ahí para mi hijo Fernandito y para mi esposa Guillermina Oiga, y hágale la invitación aquí a los guaros turistas que vengan a este local Aquí nos esperamos a todo el turismo que venga para visitarnos aquí al Mercado Juárez Estamos esperándolos a todos Ya ven, con unos brazos abiertos y con la mazorca bien pilona Gracias, señor Mira mis guaraches nuevos Tan re chulos, tan re bonitos Y bien baratos Miren, aquí ya vamos saliendo del Mercado Juárez Ya me compré mis guaraches nuevos Las patas ya tienen donde sentarse Bueno, muchas gracias a todos Y no se pierdan la siguiente cáusula De su amiga Micaela Que lo puede sorprender en cualquier lado donde ande en la calle Hu-ha, hu-ha, hu-ha